La nubosidad no impidió que cientos de estudiantes de diferentes escuelas de San Antonio disfrutaran de la llegada del eclipse solar desde el estadio Nelson Wolf. Pasada la 1 y 34 de la tarde la oscuridad cayó en el estadio sorprendiendo a todos los niños que intentaban ver parte del eclipse. Los gritos retumbaron el recinto. Y una de las estudiantes que disfrutó del eclipse aquí en el estadio Nelson Wolf me dijo que resultó sorprendida cuando nuestra ciudad se oscureció. Sorprendida que estaba pasando eso. Los estudiantes de High School también se emocionaron. Para mí es muy loco, este evento pasa muchos años y poder verlo aquí con mis amigos estuvo muy cool y es muy bueno verlo. Una de las organizadoras nos contó lo que harán con los lentes que fueron usados hoy. Vamos a recolectar todos para que puedan usarlos después para otro eclipse. Y al finalizar el eclipse muy emocionados los estudiantes enviaron un saludo. Gracias Telemundo. Luis Atay, Noticias 60, Telemundo.